Lo más hermoso de mi vida Lo más hermoso de mi vida Yo ya no puedo perdonarte No llore Que yo más llore por ti Tú sabías que eras mi vida Y me dejaste sin ti No llore Que yo más llore por ti No me gusta ver sufrir Los ojos que tanto amé No llores Lo siento No llores Y no llores Chiquitita Nada más aguántate ¿Por qué? Ahora vienes a buscarme Dices que estás arrepentida Yo ya no puedo perdonarte No llores No llores Que yo más llore por ti No me gusta ver sufrir Los ojos que tanto amé No llores No llores Lo siento No llores No llores No llores No llores No llores No llores No llores